El aplauso entonces para recibir a nuestros últimos oradores, Jeffrey Orby, Ed Kibler, la moderación de Carlos Vidal. Muchas gracias. Yo sé que es el último programa del día, pero voy a hablar en inglés porque estoy cansado. Voy a ir a ver los slides. So I'm the founder and the chief science officer of Geovisual Analytics and we do harvest yield forecasting for the specialty crop industry. Specialty crops are here, they're called intensive agriculture, specifically the fresh produce industry in California, so leafy green vegetables. So I'm going to give a few remarks about that industry. No tanto, pero en realidad quiero hablar en particular de los distintos cultivos, en particular la idea de aplicar todas estas maravillosas tecnologías de las que estamos escuchando, abordar algunos de los aspectos prácticos y los desafíos que tenemos que enfrentar. Con esto entonces quiero mencionar algunos de los aspectos específicos de la industria de verduras frescas en Estados Unidos, que probablemente es distinto de la producción de soja, maíz o trigo. El ciclo de estas verduras, de estas hortalizas, es significativamente más breve. Duran en el suelo 30 días a lo sumo dos meses, pero todo ocurre muy rápido. Entonces la oferta y la demanda son temas muy importantes, en particular la capacidad de los productores para satisfacer la demanda de sus clientes. Y estoy hablando de clientes como Amazon, esta mañana escucharon a uno de nuestras colegas hablar de cómo Amazon compra alimentos. En este momento participa en la comercialización de hortalizas. Y esto está alterando la industria de alguna manera, poniéndole presión a la industria y haciendo que la industria se ocupe por ser más eficiente. Hay muchísima volatilidad en los precios de los cultivos. Y esto está llevado por la fluctuación de la oferta y la demanda, debido a las fluctuaciones climáticas, la temperatura, el brote de plagas, las malezas y enfermedades que afectan la oferta contra una demanda bastante constante y sostenida de Walmart, Amazon y de otros grandes minoristas. La madre naturaleza, los impactos del tiempo, todo esto está afectando el entorno en California donde se cultivan estas hortalizas. También está la introducción de nuevas plagas y enfermedades. También está el tema regulatorio, qué tipo de herbicidas pueden utilizarse o qué tipo de pesticidas o plaguicidas. A veces es más difícil manejar las nuevas plagas y enfermedades que ocurren en California. El costo de la producción siempre es un desafío, pero en particular la mano de obra es un problema concreto y contundente. Nuestra colega esta mañana también habló de los problemas con la mano de obra. Tenemos que optimizar el uso de la mano de obra. No hay suficientes personas disponibles para manejar la cosecha de cualquiera de estos cultivos. Y la tecnología nos ayuda a automatizar. Estos son los desafíos principales de la industria, representa oportunidades en particular porque nos permite gestionar de manera más eficiente la mano de obra limitada y poner a trabajar a los seres humanos que no necesariamente pueden ser reemplazados por las máquinas. Hay que colocarlos, hay que ubicarlos en el momento correcto, en el lugar correcto. En Estados Unidos dicen que aproximadamente el 40% de los alimentos que se compran se desperdician, se tiran. O sea, el tema de los desperdicios es otro problema. Aquí vemos una imagen que saqué en una huerta de lechugas en California después de la cosecha. A veces el 40% de la producción se deja en el suelo porque de entrada se ve que no satisface la demanda de los consumidores. De manera que tenemos ahora una oportunidad de mejorar la eficiencia de la industria, de ver cómo producimos. Y también está el tema de que podemos automatizar la industria desde el lápiz y el papel hasta aplicaciones móviles, sistemas automáticos que nos permiten eficientizar nuestro sistema. Y en esto me quiero concentrar. Todos escucharon hablar desde que empezó a hablarse de ACTEC en los últimos 8 o 10 años. El ejemplo clásico, típico, es que podemos con un dron monitorear y ver todo nuestro campo. No necesito caminar muchas hectáreas. Esto es cierto. Pero la realidad es utilizar la tecnología de manera de tener retornos económicos. En los cultivos comerciales hay un poco más de margen. Hay muchos avances en esta tecnología y yo voy a hablar de esto en unos minutos. Por ejemplo, la integración de imágenes. Esta es una diapositiva típica que creo que habíamos visto algo parecido esta mañana. Con maquinaria en tierra o a través de satélitos. La ubicación específica de la imagen. Dónde está la máquina. Cuáles son las condiciones del suelo en el campo. Y también en la charla anterior se habló de la cantidad de datos necesarios para capacitar a estas redes neurales o neuronales. Y capacitar al software estos dispositivos de agricultura de precisión son cada vez más útiles. Son oportunidades realmente interesantes. Pero deben utilizarse en casos que verdaderamente impliquen un retorno económico que se puedan aprovechar. Hay distintas plataformas que llevan cámaras. En Estados Unidos, uno de estos dispositivos, de estos drones, cuestan aproximadamente 300 dólares. Hay un avión que lleva una cámara que puede volar sobre los campos. Hay plataformas de mayor tamaño que cubren superficies de mayor área. También tenemos dispositivos que tienen una especie de despegue vertical y que también pueden desplazarse con distancias extensas. Y por último tenemos los satélites. Por supuesto, hay satélites de distintos tamaños. Acá los vemos en la imagen. Son laboratorios que se utilizan en California. No tienen mayor tamaño que una tostadora. Son muy sencillos. También podemos utilizar sensores. Podemos utilizar estos sensores pequeños que no tienen muchos píxeles. Se pueden utilizar en drones más pequeños y se pueden utilizar para el tema de los problemas de riego, las necesidades de riego. Luego tenemos uno que tiene forma de cámara que nos puede hacer obtener imágenes tridimensionales. También se pueden utilizar desde un avión y hay puntos intermedios. Nosotros, por supuesto, pagamos una mejor calidad, pero también estamos pagando un sensor que puede cubrir superficies más extensas. En realidad nos interesa saber cuál es el caso en que queremos utilizarlo para ver si el retorno económico lo justifica. Nuestro colega esta mañana habló de sensores en el suelo que pueden darnos mediciones continuas. Lo mismo pasa con los sensores aéreos. Podemos tener una serie de imágenes que nos dan información continua. Estas nos dan imágenes de los procesos de crecimiento de cada una de las plantas. Desde el momento en que la planta recién asoma, que el cultivo recién asoma, hasta el momento de la cosecha. Con los satélites, por ejemplo, si tenemos un día nublado, podemos utilizar los satélites, si se justifica más que utilizar un dron pequeño. Con el problema de las nubes, ahora tenemos satélites que pueden tomar mediciones repetidas y entonces se puede superar ese problema de los días nublados. De esta manera podemos lograr una resolución de tamaño de las imágenes y obtener la información más rápidamente. La promesa, esto por supuesto es un resumen. Esto no lo hice yo. Soy sinvergüenza porque lo robé de la internet. Pero esto nos muestra un resumen de aproximadamente las tecnologías de las que escuchamos hoy. Pero quiero hablar específico de algunos casos en que esto se puede utilizar. No olvidemos que nosotros tenemos que explicar esto desde lo básico. Hemos trabajado con los consumidores de nuestro mercado de productos de hortalizas. Es importante medirlo y como dice Peter Drucker, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Gestionar es hacer las cosas correctamente y liderazgo es hacer las cosas correctas. Yo tengo que mejorar, si quiero mejorar mi cultivo, tengo que mejorar mi suelo, tengo que mejorar mis técnicas. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Qué necesitamos para medir, para mejorar la eficiencia y para poder medir cuán eficientes somos? A mí me contó un cliente que tenía una mujer en su personal que era capaz de manejar al mismo tiempo 23 planillas de Excel. Todo el mundo usa Excel, sin embargo, hay una desconexión entre la información que hay en esas distintas 23 planillas de Excel. Entonces, hay que integrar toda esa información. Entonces, lo que se hace es hacer estimaciones muy conservadoras para evitar los problemas de integración. Por ejemplo, hay 2.000 datos de información por hectárea. Pero él le decía al jefe de producción, al jefe, a su jefe de producción, le decía que podía obtener otra información. De manera que se sorprendiera con la buena información. Y a lo mejor su jefe le decía al equipo de ventas, bueno, no creo que podemos lograr tanto de nuestros campos. Probablemente, como máximo, llegaríamos a esto. Y así sucesivamente el mensaje se iba pasando y se iba cambiando. Y era toda información incierta que iba pasando por toda la cadena. Y la idea es justamente mejorar este proceso. Esta es una imagen que fue recogida por un dron. Esto es una representación en color del vigor vegetal, de vigor de la planta. Esto representa la parte verde y la parte azul, más plantas grandes. Y la parte roja, las partes pequeñas. Esto vuelve a hablar al costo de la mano de obra. Esto lo puede hacer un dispositivo, lo puede hacer una imagen que les evitó hacer el monitoreo de todo el campo. En la parte de abajo, como vemos, hay plantas más grandes, es más maduro. Y entonces al ver esta imagen, quizás se puede decidir que la cosecha en esta parte del campo, en donde las plantas están más grandes, se puede empezar mañana mismo, y en el resto del campo, con las plantas más chicas, dilatar un poco más la cosecha. Y esto es lo que dijo. Cuando uno hace la cosecha, en cada tanda de cosecha, se cubren, o en un día se cubre una determinada cantidad de surcos para hacer la cosecha. Entonces hay que determinar exactamente cuál es la aplicación que le vamos a dar a estas imágenes que obtenemos, la información que obtenemos de estas imágenes, para darle la aplicación y sacar provecho al máximo. Esta es otra imagen de un campo, una imagen en color, de una plantación de lechuga. Acá vemos variabilidad en tamaño y en la cantidad de plantas de lechuga que contiene este campo. Tiene problemas de enfermedad, tenía un hongo del suelo que devastó el campo bastante. En esta área podemos ver el marchitamiento por fusario. Acá vemos que hay algunas hileras, algunos surcos que están bien, pero otros no tanto. En un pequeño sector sembraron una variedad que era más resistente al fusario. Pero la historia es mucho más complicada. Este hongo en particular, lo que están observando, es que desarrollando estas variedades resistentes, los niveles de inoculo en el suelo no pueden desarrollarse. Las plantas están bien, pero al año que viene y uno planta una variedad resistencia, el campo ya está contaminado. En general, rotan con otros cultivos. La lechuga es un producto de alta demanda, así que plantan demasiado seguido la lechuga. Es un desafío para abordar este tipo de problemas. El uso de imágenes es muy útil, pero hay que integrarlo con el seguimiento geoespacial para determinar en qué parte del campo se plantó esta variedad. Y para eso hay que identificar cada planta individualmente en el campo. Esta estrategia nos permite una aplicación más estratégica, una aplicación más de precisión con respecto al uso o al lugar donde se va a plantar el cultivo, al uso de plaguicidas y además permite más utilizar, por ejemplo, los métodos de cosecha automáticos, hablando del ahorro de la mano de obra o del costo en la mano de obra. Y nos permite organizar la cosecha de cultivos individuales o grupos de cultivos individuales basándose en esa información que tuvimos de nivel de crecimiento de las distintas plantas. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.